hola amigos cómo están bienvenidos al canal nuevo trabajo de bonsai hoy podemos decir que vamos a hacer un vídeo muy pero muy japónico porque un vídeo muy japónico porque vamos a trabajar un pino negro lo vamos a trasplantar lo vamos a llevar a una maceta japonesa con sello y vamos a utilizar a cada vamos a arrimar la cámara vino negro japonés maceta japonesa con su sello correspondiente y acá dama vamos a utilizar a cada lo vamos a combinar no no tengo kirio así que bueno lo vamos a combinar con otro recuerden que la cada vez un sustrato inerte si tenemos que combinarlo con un sustrato que le dé los nutrientes un sustrato rico así que bueno vamos entonces a empezar lo que tenemos que hacer a este pequeño es un trabajo previo si vamos a empezar a trabajar un poco las ramas vamos a trabajar bueno amigos le quitamos ya fíjense se nota miren le quitamos todas las acículas viejas esa técnica se llama hagari se quita ahora justamente a finales del invierno no y lo alambramos alambramos reacomodamos las ramas y bueno ahora vamos a trasplantar lo fíjense lo que es practicarle las técnicas correctas a las ramas de los pinos si algunos algunos lo algunos lo engloban sencillamente con el mezzumi en realidad es más amplio si porque lo que nosotros le practicamos ahora sería el hagari como dije recién después está el mezzumi que es el pinzado de los brotes tiernos después está el mekiri que digamos es el corte de los brotes desarrollados si quieren eso puede ser material para otro vídeo si no se va a ser muy largo y muy confuso que ya de por sí es confuso pero básicamente porque hay que practicar estas técnicas porque nos va a permitir esto ramificar ramificación compacta ven miren miren todas las ramitas miren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ramas con yemas en una rama que no tiene ni 10 centímetros si es importante que lo hagan así que bueno material para otro vídeo ahora lo vamos a trasplantar acá ya estoy preparando la maceta en el fondo le puse grava volcánica si podría haberle puesto a cada dama pero bueno preferí ponerle grava volcánica para que me rinda más la cadama es un material escaso para esos que me van a preguntar dónde compras la cadama dónde conseguiste la maceta japonesa en argentina no se consigue yo las traje de afuera yo cuando viajo afuera al exterior y aprovecho y compro cosas para bonsai algunos prefieren comprar electrónica otros perfumes yo compro materiales para para bonsai así que bueno vamos a empezar con el trasplante vamos a sacarle el sustrato viejo luego lo voy a hacer con cuidado porque los pinos son complicados así que bueno al trabajo entonces bueno amigos comenzamos con el trasplante situación estresante si la hay trasplantar un pino negro por qué por qué tenemos que tener cuidado con que con las micorrisas si tengamos en cuenta que los pinos necesitan de las micorrisas no podemos dejarlo totalmente a raíz descubierta así que bueno hay que manejarse con mucho cuidado que hacemos entonces vamos despacito lo voy a agachar un poco lo voy a agachar un poco bien bien Llegamos. Bien. Una vez que le sacamos esa parte superficial de arriba, a esa parte yo suelo desecharla. Lo que sacamos de acá arriba, lo desecho. Tiene muchas raíces secas ya viejas. Esto también lo sacamos. Fíjense que salen solas las raíces. Estas raíces afuera. Perfecto. Bien. Genial. Hasta ahora viento un poco para todo. Este pino puntualmente tiene otra característica. Podemos decir que este es un bonsai millo. ¿Qué significa un bonsai millo? Un bonsai que fue hecho desde semillas hasta acá, afuera. Acá, acá ya se empiezan a ver las micorrisas. ¿Yo qué suelo hacer? Suelo hacer así. Esta parte que tiene mucha micorrisas, que es, suelo sacar un poco. Así. Y este excedente no lo tiro. Lo agrego al sustrato nuevo. Y lo revuelvo bien. Bien. Volvemos acá. Mucho, mucho cuidado. Mucho cuidado. Bien. Excelente. Hasta. Ahí no más. No más que eso. No más que eso. Vamos a dejar todo este cepillón. Buenísimo. Ya teníamos la base. Ya le pusimos una capa de sustrato porque me quiero mover bastante rápido. Vamos a revolver un poco esto. Bien. El medio. Excelente. Lo llenamos por los costados. Bien. Lo llenamos por los costados. Bien. Ahí está el frente del árbol. Ahí está el frente del árbol. Vamos a tomar perspectiva como siempre. Les recomiendo alejarse un poco del árbol. Mirarlo bien. Un poco más. Ahí. Ahí está. Excelente. Bien. Bien. ¿Qué resta? Lo de siempre. Terminarlo. Lo voy a fijar primero. Si pudiera fijarlo ahí. Si pudiera fijarlo ahí. Ahí vamos. Bien. Le vamos a poner dos puntos de fijación. No quiero perder mi pino negro millo. Tengo muchos millo. Millo es que partimos de una semilla. O sea. Sembramos una semilla. Y desde el momento en que ponemos la semilla. Ya sabemos que va a ser un bonsai. Un árbol para bonsai. Es tal vez el más noble de todos los bonsai. Completamos con sustrato. Un placer trabajar con Akadama. Bien. Bueno. Mientras. Yo termino de. De ponerle el nuevo sustrato. Los invito a que veamos el antes. Y el después de este ejemplar. ¿Les parece? Vamos a verlo. Oh. Oh. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, final del video, resumimos lo que le hicimos a este ejemplar, le practicamos el Hagari, que es el retiro de las acículas viejas, que continúa ahora, lo hemos trasplantado, lo vamos a dejar obviamente descansando, vamos a dejar que se recupere del trasplante, muchísimo cuidado a la hora de trasplantarlos, recuerden que no podemos dejarlos a raíz de cubierta, como por ejemplo si hago con los caducos, porque estos árboles trabajan con las micorrisas, que las utilizan para, es un hongo que se utiliza para procesar y de esa manera alimentarse, así que bueno, muchísimo cuidado, muchísimo cuidado con eso, es un gran, un grandísimo árbol para el cultivo de bonsai, no lo recomiendo a principiantes, porque las técnicas de manejo, sobre todo de ramas y demás, son bastante complejas en un principio, después son muy fáciles, como todas las cosas, a medida que lo vamos poniendo en práctica, más fáciles son, pero bueno, tiene sus vericuetos, si quieren algún día hacemos un video y hablamos un poco del Hagari, del Meakiri, ya hay dos videos, donde le hacemos la práctica del Metsumi, a este, creo que este mismo ejemplar cuando era bastante más joven, así que bueno amigos, y sobre todo, no se pierdan de tener un bonsai millo, que es bonsai millo, es aquel que es una semilla, ya lo estamos concibiendo, está concebido para ser un gran bonsai, si, lo tengo de semilla, miren, pasaron ya muchísimos años, y como siempre les digo, esto no es para apurados, no es para ansiosos, nosotros tenemos que ir al ritmo de los árboles, podemos hacer algunas técnicas para acelerar el proceso, pero básicamente siempre vamos a tener que estar nosotros a disposición de ellos, así que amigos, bueno, si les gustó el video, pulgares arriba, si les gustan mis videos, se suscriben al canal, vamos a arrimar la cámara, bien, a ver, como les decía, si ponemos en práctica las técnicas correctas, vamos a lograr una ramificación intensa y de agujas muy pequeñas como este, si, fíjense, miren, la verdad, me encanta, es uno, no digan nada, pero es uno de mis favoritos, no está bien decirlo, pero bueno, lo es, amigos, pulgares arriba, si les gustó el video, suscríbanse al canal, hasta el próximo video.